Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor. Tu amor es uno de esos que te cambian con un beso y te pone a volar mi pedazo de sol. La niña de mis ojos tiene una colección de corazones rotos, mi pedazo de sol. La niña de mis ojos, la que baila reggaetón, cuenta con mis rojos y me pone a volar. La que me hace llorar, la que me hace sufrir pero no paro de amar. La que me hizo sentir que gané la lotería antes y ya no sabía que alguien podía amar. La que me hizo sentir que gané la lotería antes y ya no sabía que alguien podía amar.